Una pregunta, ¿dónde estamos? En la biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? En la escuela. ¿Dónde está la escuela? En Puerto Rico. En Río Piedra. En Río Piedra. ¿Dónde está Río Piedra? En Puerto Rico. ¿Dónde está San Juan? En Puerto Rico. ¿Dónde está Puerto Rico? En el mundo. Ah, en el mundo, ¿verdad? En la tierra. Estamos, estamos en una bola. Estamos aquí en algún lado, ¿verdad? ¿Quién me enseña dónde está Puerto Rico por ahí? Ahí, ahí. Alquila, alquila. Pásela por ahí. Ah, pero ya alquila. Mírala ahí, mírala ahí. Pásela a dar la vuelta y se la ha dado. O sea que estamos... Estamos en una biblioteca que está en San Juan, que es una isla que está en el Mar Caribe, que está... O sea, nosotros estamos en una bola. Que para nosotros nos parece bien grande, ¿verdad? Porque ni la vemos. O sea, nosotros no vemos ni siquiera la curva de la bola. Tú sales afuera y tú miras y te parece que estás en una mesa. De hecho, antes la gente pensaba que el mundo era una mesa, así que si tú mirabas hasta el borde te caías. Pero el mundo es una bola. Estamos en una bola. Entonces, aquí, ¿quién me dice qué parte del mundo es esa? Eso tiene que ser África. África. Ok. Hay parte de África, sí. Sí, es para la madre. Mámenos, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Por el norte. Por el norte. No, porque se ve seco. Eso tiene que ser el Sahara. Ah, aleluya. Amén. Sahara. El Sahara es de aquí para allá. ¿Y eso qué es? Nada. ¿Tú no eres palestino? No. Eso es palestina. Aquí está palestina. Digo, que ahora se llama Israel, ¿verdad? Pero es palestina. Palestina es todo esto aquí. Hasta aquí. Viene hasta aquí abajo. Ese es el mar muerto. Aquellos que conocen la Biblia, habla del mar muerto. Es ese aquí. Este es el río Nilo, que sale aquí al Cairo. Las pirámides están por aquí. Las pirámides egipcias. O sea, que es la misma bola donde está Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Si tú fueras de aquí a Puerto Rico, pues tú fíjate que la bola, se ve ya aquí la curva de la bola. Pues tú irías por ahí para abajo así, cruzarías todo el norte de África, el océano Atlántico y eventualmente llegas a Puerto Rico, ¿verdad? Que está ahí. Bien, pues ahí estamos en esa bola, ¿verdad? Mira, miren esa trapeza. Ahí es donde, ¿quién encuentra Puerto Rico ahí? ¿Está Puerto Rico ahí? Sí. ¿Lo vieron? Sí. El puntito. El puntito blanco. Fíjense que estos son fotografías, dicho sea de paso. Eso no es una pintura, eso es una colección de fotos que tratan de poner cuando no hay nubes, para que se vean. Entonces las ponen todas juntas. Y esa es la bola donde nosotros estamos. Ese puntito brillante que hay ahí de luces, de tantas y tantas y tantas luces, somos nosotros, los malcriados del Caribe. Comparen con Cuba, que nada más que hay luz en La Habana. Comparen con la República Dominicana, con Panamá por aquí, Brasil, aquí abajo está Río de Janeiro. Mira Europa como está prendida en candela. ¿Ves la bota italiana? Madrid. Y acá en Estados Unidos, la costa oeste. Pero estamos en esa bola. Y acá por este borde todavía es de día. Por aquí es que está ya cayendo la noche, porque la bola se está moviendo así. En Puerto Rico ya oscureció. Ya el atardecer era cuando Puerto Rico estaba por acá. Y la bola sigue dando vueltas así, sigue dando vueltas así. Y cuando ya Puerto Rico haya dado la vuelta por allá, sale el amanecer al otro día. O sea que estamos en esa bola, ¿verdad? Como la bola que están pasando ustedes por ahí. ¿Y esa bola dónde está? ¿Dónde está la bola? No, esa es la del modelo, ¿verdad? Pero esta, esta bola donde estamos parando. ¿En el universo? ¿En el universo? ¿En qué? ¿Una parte del universo que se... Estamos en una galaxia, pero antes de la galaxia. Hay órbitas envueltas en el asunto, pero ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos? ¿Alguien lo dijo por allá atrás? Sistema solar. ¿Y qué es lo que es el sistema solar? Bueno, el sistema solar es como si fuera una familia donde el papá y la mamá combinados es el sol. Una estrella que alumbra y despide mucha energía y tiene una familia de planetas, ¿verdad? Unos están bien cerca como Mercurio que está bien cerquita, Venus, nosotros con la lunita, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y Plutón, que antes era un planeta y ahora lo decomisaron y resulta que no es planeta nada. Son ocho. De Neptuno para allá ya no hay más planetas. Plutón es como una especie de cometa, una cosa ahí, es chiquitito, es más chiquito que la luna. Ok, pues ese es el sistema solar. Entonces, aquí ya vemos una imagen donde están un poquito más a escala en sus tamaños reales. Fíjense qué grande es el sol. Esta lámina está más o menos a escala. Fíjense el tamaño del sol. ¿Hay estrellas más grandes que el sol? Sí, hay estrellas mucho más grandes que el sol, pero mucho más grandes. Pero están mucho más grandes. Están un montón más grandes. De hecho, por la noche, si salen a la noche en algún lugar donde esté un poco oscuro, que puedan ver las estrellas y miran hacia por donde se fue el sol, hay una constelación bien grande que se llama Orión, que tiene las tres estrellitas en línea que le dicen los tres reyes magos, pues en el cuadro alrededor de ese hay una estrella rojiza, se llama Betelgeus, que si tú pones al sol al lado de esa estrella, Betelgeus, sería como poner una pepita de tamarindo al lado de una bola de playa. El sol. O sea, que si estuviera Betelgeus en el centro del sol, estaría todo esto dentro de la estrella todavía. Pero para nosotros no resulta enorme, porque mira el tamaño de nosotros comparado con el sol. Y el tamaño de Júpiter, los planetas puestos más o menos a escala, si se pudieran poner uno al lado de los otros, este sería el tamaño comparativo. Este es Júpiter, el bien grande, que tiene esa mancha roja ahí, que le llaman, así mismo, la mancha roja, es como una tormenta que hay, más o menos constante ahí en Júpiter. Fíjate que la Tierra cabe completita ahí adentro. Y esa figura muestra los planetas a escala. ¿Quién sabe lo que es algo a escala? Cuando se habla de algo que está a escala. Que sus tamaños corresponden. Estos dibujitos que hay aquí, estos dos no están a escala. Fíjate el tamaño del adulto y el tamaño de la bicicleta. Pues la bicicleta sería así chiquita. Eso no está a escala. Porque no corresponden los tamaños de las dos cosas. Este tampoco. Este sería que el adulto, el asiento de la bicicleta estaría por aquí arriba. No, pero estamos hablando de adultos. Aún para un nene chiquito está un poco... Estos dos dibujos no están a escala. Este sí. Ya este, el tamaño de la persona, corresponde más o menos con el tamaño de la bicicleta como se corresponden en la vida real. A ver, la vida real, yo soy de este alto, la bicicleta, el asiento, pues me queda más o menos como por aquí. Igual que está aquí. Este dibujo está a escala. Estos dos no están a escala. Pues en la foto anterior, ahí los tamaños de los planetas están a escala. Si tú los pudieras coger todos los planetas y ponerlos juntos encima de una mesa, pues se verían así. ¿Ok? Lo que no está a escala es las distancias del... Eso no está a escala. Los tamaños sí. Pero la distancia no está a escala. Entonces, podemos hacer aquí un modelito del sistema solar a escala. O sea, que los tamaños de los planetas y la distancia de uno a otro y el Sol esté a escala como está normalmente. Y si fuéramos a hacer ese modelito, que lo vamos a hacer aquí ahora, la escala que usaríamos es la distancia del Sol a la Tierra. Lo hacemos en la distancia de esta regla. Un metro. O sea, que vamos a usar una escala donde está aquí el Sol y aquí está la Tierra. Si hacemos los tamaños a escala, según esa escala, el tamaño del Sol sería así. Pasa la bolita por ahí. Ese sería el tamaño del Sol a escala con la distancia de la Tierra al Sol siendo la distancia de esta regla. Entonces, si hacemos... Después yo paso la bolita para que la vean. Vamos a hacer el modelito a escala y el Sol, así de grande, está aquí. Pues la Tierra que sería a escala con ese tamaño sería un puntito de un lápiz. Coge un lápiz afilado y hace un puntito y lo pone aquí y esa sería la Tierra. y Mercurio estaría por aquí y Venus por acá. La Tierra, Marte, estaría por acá abajo y Júpiter estaría por acá por los libros y Saturno y Neptuno y Urano estarían por la calle por allá, por el parque y bien lejos. y miren el tamaño del Sol y esa es a escala. Más o menos la escala. Yo saqué unos numeritos ahí y esta bolita caía más o menos en las medidas. La diferencia no sería tan grande. ¿Qué les parece eso? Y ahí es que estamos, nosotros estamos, si este es el Sol a escala, nosotros estamos en un puntito aquí. Coge la puntita, coge un lápiz bien afilado, coge la puntita, corta la tiquita y esa puntitita ahí ese es nuestro planeta. Donde está Palestina, el Océano Atlántico, Puerto Rico, Norteamérica, Sudamérica, África, los elefantes, nosotros, los aviones, todo esto está en ese puntito de ahí. ¿Y dónde está el sistema solar ese? En la Vía Láctea, me gustó eso. Vamos a ir rapidito aquí un poquito más adelante. Esta es una fotografía también, eso no es una pintura ni es una gráfica computadora, eso es una fotografía que se tomó con una cámara de la galaxia de Andrómeda que es la galaxia que más cerca está de la galaxia de nosotros y se parece bastante en su forma a la galaxia nuestra y entonces el Sol sigue pasando el Sol por ahí para que lo vean el tamañito del Sol en la escala. El Sol si esta fuera la galaxia de nosotros en vez de la de Andrómeda el Sol sería uno de esos puntitos que está por ahí afuera uno de ellos o sea que ya sabemos dónde estamos ¿verdad? Tenemos una idea ya más o menos de dónde estamos en el universo bien pues vamos a pasear vamos a movernos por ahí ya que sabemos dónde estamos pues vamos a explorar tenemos que movernos rápido ¿verdad? ¿cuán rápido vamos a ir? ¿nos vamos así de rápido? Esa gente va rápido ¿verdad? Que si no van rápido métetele en el medio a uno cuando venga poli para que tú ve el cantazo que va a coger va bien rápido ¿verdad? Pero a esa velocidad ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en darle una vuelta al mundo? Un par de meses por lo menos ¿verdad? O más Sí puede tardar de como medio año darle la vuelta al mundo corriendo así lo hacemos un relevo con una varita o sea que tú vas corriendo y le pasas la varita al otro unos cuantos meses ¿verdad? y tendría que montarte en un barco para cruzar cuerpos de agua o sea vamos a movernos un poquito más rápido y así para más rápido ¿verdad? Pero como quiera te va a tardar con lo mismo que el cabello se calce igual te va a ahorrar bueno pues vamos más rápido ¿qué carro? ni que carro ahora sí vamos rápido bueno ya llena el tanque otra vez pero va más rápido que el caballo y si hubiese así gasolina disponible en un montón de sitios y tú pudieras arrancar por ahí para abajo ¿cuánto tiempo te tardaría en darle una vuelta al mundo? ¿qué pasó con el agua? Pues la monta en un barco por eso nos tardaríamos nos tardaríamos unas cuantas semanas tres o cuatro semanas vamos más rápido y ahora ahora sí vamos rápido y ahora ya no tenemos que preocuparnos porque se acabó la tierra el agua y nada de eso ¿verdad? el avión vuela como a 600 millas por hora ¿y cuánto tiempo nos tardaría? ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en uno de esos en darle la vuelta al mundo? bueno para empezar tendría que estar aterrizando a coger combustible porque él no carga mucho combustible pero imaginándonos que él pueda correr a su máxima velocidad todo el tiempo con una cantidad de combustible infinita si uno tuviera que bajar a coger combustible pues se tardaría como como par de días dos o tres días no más o menos va a 600 y son y son 24 mil 600 en 24 mil se tardaría 40 días no leña cuatro días se tardaría cuatro días si pudiera volar todo el tiempo a la velocidad máxima que él vuela sin tener que coger combustible se tardaría cuatro días en dar la vuelta completa al mundo coño pues vamos más rápido ahora sí que vamos por ahí ahí sí ese es el avión que más rápido vuela vuela 2200 millas por hora más o menos y si ese avión pudiese estar volando todo el tiempo a esa velocidad máxima todo todo el tiempo pudiera estar volando sin parar a coger combustible se tardaría 11 horas en dar una vuelta al planeta en realidad y yo creo que lo han hecho en realidad se tardaría más porque él tiene que bajar velocidad cuando se queda quedando sin combustible tiene que bajar velocidad bajar altura encontrarse con otro avión que viene con mucho combustible le tira una manguerita y por ese boquete que hay ahí se conecta con la manga llena el tanque de combustible otra vez y vuelve y pisa para arriba y lo tiene que hacer se tardaría como un día en dar una vuelta completa al planeta Tierra y si en vez de estarle dando vuelta al planeta Tierra así pudiera salir en una línea recta y llegar hasta la luna ¿cuánto se tardaría? yo lo tenía apuntado por aquí ¿qué dice con él? ¿cuánto se tardaría? yo lo tenía apuntado por aquí hasta la luna ¿cuánto se tardaría? cuatro días y medio si pudiera cosa que es imposible pero si pudiera ir a esa velocidad así todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo sin parar de aquí a la luna se tardaría cuatro días y medio en llegar a la luna ¿y el que fue a la luna ¿cuánto se tardaría? los cohetes que Nina me prestó un cohete aquí que ella tiene chulísimo este cohete ¡ay! se le apagó un motor se le apagó un motor ahora ahora no puede ir tan rápido este cohete este cohete es más rápido que eso es más rápido que eso pero no mucho mucho más rápido de hecho el vuelo a la luna fueron casi tres días o sea que es más rápido que eso pero no tantísimo más y si fuera a Marte al planeta Marte que volviendo a la escala el solcito que anda dando vueltas por ahí estaría aquí aquí estaría el planeta Tierra Marte está como por aquí de aquí a aquí ¿cuánto tiempo se tardaría? siete no sé se tardará cuatro días y medio a la luna y la luna está pegadita de nosotros aquí la luna está ahí ahí al ladito dos años y medio a esa velocidad de aquí al planeta porque está porque nosotros somos este puntito aquí y Marte es de otro puntito acá y la luna está ahí pegadita de nosotros ahí pegadita ahí mismo no en Marte ahora mismo hay la agencia espacial envió a Marte hay un carrito sí sí que es como un carrito de esos carritos que tienen los neves que corren por ahí exacto y anda recogiendo pedazos de la de la tierra analizando las rocas y todas esas cosas o sea que lo más rápido que nosotros hemos inventado los cohetes y eso pues se tardarían dos años y medio dos años año y medio en llegar hasta Marte ¿hay alguna otra forma más rápido de moverse? carros que le ponen turbina más rápido que eso más nunca sí pero como eso ¿qué otra cosa se puede mover más rápido que eso? no eso es eso es un jet la luz la velocidad de la luz si esa cosa se tardaría dos años y medio en llegar a Marte la luz se tardaría dos días la luz se tardaría cuatro minutos si el sol está tan lejos y es chiquitito y nos da luz sí pero el sol es un horno nuclear que despide una cantidad de energía si te vas a la playa y te acuerdas allí así el día entero te tienen que llevar para el hospital con quemadura con todo y que ese sol chiquitito está aquí y nosotros estamos acá el sol es un horno nuclear reacción nuclear bien pues entonces esa cosa se tardaría dos años y medio en llegar a Marte y la luz esa misma distancia la cubre en cuatro minutos en cuatro minutos vamos a volver a la galaxia cuánto se tardaría el jet ese en irte aquí a acá millones de años miles de millones de años a la velocidad del jet cuando en astronomía estamos bregando con distancias bien grandes como el diámetro de la galaxia de aquí a acá se usa una medida de distancia que es el tramo que hay de aquí a aquí es distancia que se llama el año luz y el año luz aunque tiene la palabra año no tiene nada que ver con tiempo es una medida de distancia igual que hablar de millas o kilómetros o lejos lo que sea pero un año luz es la distancia que uno cubriría si uno se pudiera mover en línea recta a la velocidad de la luz que va de la tierra a Marte en cuatro minutos durante todo un año si tú te pudieras mover a la velocidad de la luz en vez de estarle a la velocidad de la luz tú le podrías dar treinta vueltas al planeta ¿dónde anda el planeta Tierra? el globo del planeta Tierra ¿por dónde está? ahí a la velocidad de la luz tú le podrías dar treinta vueltas completas al planeta Tierra en cuatro segundos en lo que tú cuentas ciento uno ciento dos ciento tres ciento cuatro en ese tiempo le das treinta vueltas al planeta Tierra si te pudieras mover a la velocidad de la luz entonces si en vez de estarle dando vueltas a la Tierra y saliera en una línea recta en un año a esa velocidad cubres la distancia de un año luz la estrella que más cerca está del Sol el Sol es una estrella y tiene sus planetas los planetas no son estrellas pero hay un montón de otras estrellas miles de millones de otras estrellas la que más cerca está del Sol la vecina está a cuatro y medio años luz o sea que tú tendrías que ir a la velocidad de la luz cuatro años y medio para llegar allá esa es la primera estrella la vecina la que está allá al lado cruzar una galaxia de esta de acá a acá son como cien mil años luz ¿seremos chiquitos nosotros o no somos chiquitos? todos esta galaxia eso es una fotografía que se ha tomado con telescopios grandes enormes en sitios donde se ve mucho si volvemos si volvemos a nuestra pequeña islita ahí en Puerto Rico tenemos la desgracia de que como hay tanta luz tú sales afuera por la noche y casi no ves ni estrellas ves las más brillantes pero las estrellitas chiquitas y el cielo ese negro así lleno de estrellas aquí ya desafortunadamente no se ve yo recuerdo de yo de niño mirar para el cielo y ver más estrellas que ahora cuando yo nací en Puerto Rico había la mitad de la gente que hay ahora pero ahora con tanto shopping yo me acuerdo de chiquito de chamaquito muchos de esos sitios donde hay shopping esos eran guayabales que uno no se metía por ahí a jugar a los vaqueros y a sus lados por entre los palos de guayaba comer guayaba salvaje de por ahí y ahora son shopping y Walmart y parking y con todo sofoco y todo eso pues no se ve mira para allá cómo está esa luz ahí si viene un huracán que ojalá que no pero si viniera un huracán y hay un apagón total en Puerto Rico pues entonces tú mirarías para arriba y dices wow mira eso porque no se vería así o si te vas para la isla de la mona antes se veía un montón antes pero Fajardo está ahora fíjense por acá abajo ¿qué es esto que está aquí abajo? Chile muy bien también en la geografía felicito pues en Chile hay unas montañas bien bien altas los Andes que son las montañas más altas que hay fuera de Asia y allá arriba en esos picos andinos hay unos observatorios donde estudian las estrellas y todo eso y ahora les voy a mostrar una fotografía de una pareja en Chile en uno de esos observatorios y miren cómo se ve esta nube que se ve aquí así esa es nuestra galaxia esa es la Vía Láctea porque la galaxia es una cosa así es como un disco que está así ¿verdad? y nosotros estamos por acá por una esquina de esta de por acá entonces si tú miras para allá o miras para acá o miras para allá pues tú ves el fondo negro de las estrellas salpicaditas así pero si miras en esta dirección estás mirando hacia el centro de la galaxia y eso es eso esto es mirando en la dirección hacia el centro de nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea la Vía Láctea porque parece cuando tú lo miras así en el cielo parece una vía parece como una carretera blanca y por eso le pusieron la Vía Láctea esa es nuestra galaxia que dicho sea de paso va a chocar con esta otra esta Andrómeda que es la más cerca esa viene para acá y viene para acá rápido viene con unas cuantas millones de millas por hora para acá y va a chocar con la Vía Láctea pero no se tienen que ir a recortar ni prepararse porque faltan como 5 millones de años para eso eso es lo interesante lo grandioso dicen que estudiar astronomía que es lo que estamos hablando aquí en inglés dicen que es una experiencia es una experiencia cuando uno estudia astronomía te da un sentido de humildad que no conseguiría de otro lado porque te das cuenta de lo diminuto que somos este planeta Tierra que a nosotros nos parece tan grande que no podemos salirle porque yo brinco así lo más que puedo salirle y me trae para abajo otra vez y si me asomo por un edificio me trae bien duro para abajo que nos parece tan enorme es una pizca de polvo perdida en una estrella solitaria que se llama sol en un brazo de estos lejanos de una galaxia que se llama la gigalaxia una de miles de millones de galaxias que hay pues muy bien pues eso es una de las cosas buenas de estudiar ciencia que te ubica en tu lugar ya sabemos donde estamos ¿verdad? y cuando tú reconoces donde tú estás y cuando tú reconoces que este planeta que es el único mundito el único lugar en todo el universo donde nosotros podemos vivir ok porque si tú te vas si tú te vas al sistema solar el planeta que más se parece a nosotros en tamaño y en estructura es Venus pero Venus está mucho más cerca del sol que nosotros y si tú coges un ser humano y lo metes dentro de una cámara sellada al vacío y sacas todo el aire y metes la atmósfera que hay en Venus se muere en menos de un minuto no dura ni 15 minutos parado porque no hay oxígeno es metano y otros gases y se desploma ahí y cae muerto enseguida y no solo eso sino que la temperatura ambiente es como 400 grados que es el horno haciendo pan 400 grados y esa es las condiciones que hay en la superficie de Venus o sea que para Venus no nos vamos a ir a vivir y a la Luna tampoco porque en la Luna no hay agua digo hay agua sí porque hay agua por todo el universo pero en la Luna hay moleculitas de agua de hecho el planeta Tierra tenemos la bendición y por eso es que hay vida aquí es porque es un lugar en el universo medio extraño donde se encuentra el agua en sus tres estados hay agua líquida hay agua dura en forma de hielo y hay agua en vapor en las nubes y en una en la superficie del planeta que es como una cascarita se encuentra agua en abundancia en sus tres estados de de solidez y de líquido y eso y eso es lo que hace posible la vida y es donde único podemos vivir en todo el universo así que más vale que la cuidemos y presten atención a lo que dice la ciencia en cuanto al calentamiento global la basura que genera que ustedes han visto en facebook por ahí eso está el choreto como se como está muriendo la vida marítima por el plástico están encontrando montones de aves marinas muertas y cuando las abren tienen el sistema digestivo lleno de botellitas de plástico y cosas y todo eso hay una foto de una tortuguita bendito que se parece que nadando se metió en una de esas cosas plásticas donde ponen las latas de cerveza y de coca cola de los six packs y la pobre tortuguita parece que se metió en un boquete de eso y no se pudo salir y cuando fue creciendo 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 la pobre tortuguita pareció una botella de coca cola con el plástico así aguantándola y toda de forma así y nosotros le estamos haciendo ese daño a esa única bolita que es donde único podemos vivir en todo el universo que si nos vamos en una cosa como esta que nosotros no podemos inventar que nos creemos que somos tantas jodiendas vamos a tener que estar yendo dos años y medio para llegar al próximo planeta y allá no hay ni oxígeno ni agua ni lechuga ni tomada ni nada preguntas ¿alguien tiene preguntas de algo? ¿cómo que? eso es muy interesante eso es la ciencia de astronomía y de la física el sistema solar tiene más o menos 4600 años de existencia o sea que hace como 4600 años atrás fue que el sol se formó ¿y cómo sabe eso si estamos en el 2013? porque la ciencia precisamente se dedica a estudiar y a medir y a hacer experimentos y los científicos de hoy escriben todo lo que hacen y los científicos de mañana estudian lo que se hizo antes y todo ese proceso desde los griegos hace 2400 años ese cúmulo de conocimiento y de experimentos y de más conocimiento y más experimentos pues llega a todo lo que sabe la ciencia hoy que sabe que el sistema solar se formó hace 4600 millones de años y sabe que cuando tú tienes una enfermedad y no te puedes parar y todo pues tú lo que tienes es tal cosa hay que darte tal medicina para que te cure eso es la ciencia y aunque no estudien ciencia y no vayan a hacer una carrera de médico o algo científico es muy bueno por lo menos saber un poquito de eso para saber comprender el mundo donde uno vive en la vida es mucho mejor saber que no saber en cualquier situación que tú te pongas es mejor saber que no saber y mientras más uno sepa de más cosas diferentes mejor oportunidad de todo va a tener uno de felicidad de hacer lo que uno quiere va a tener uno en la vida aprendan aprendan de ciencia aprendan de lenguaje aprendan de literatura aprendan a hablar español correctamente ¿verdad Nina? estamos preguntas ¿alguna otra pregunta? ¿qué piensan ustedes de todo eso que hablamos? me voy a inventar un artefacto es más rápido ¿te vas a inventar un artefacto para ir más rápido que ese? si en vez de ponerle dos motores le ponemos tres no, el mundo no está mira el planeta si tú lo comparas si tú comparas el sol con la vida de una persona el sol es un jovencito como ustedes es un adolescente le quedan él tiene 4.600 millones de años le quedan por lo menos como 6 o 7 mil millones de años más o sea que nosotros podríamos los seres humanos si quisiéramos podríamos hacer un jardín en este planeta si quisiéramos si no nos controlamos podemos llegar al punto pronto dentro de la generación de ustedes donde alteremos el clima del planeta de tal manera que sería prácticamente imposible vivir aquí un calor espantoso sequía por todos lados la agricultura se va olvídate de ir al colmado a comprar conflame ni nada de eso y un mundo de mucho sufrimiento mucha tragedia si no nos controlamos si nos controlamos podemos hacer un jardín en este planeta y gozarnoslos por miles y miles y miles de años por y por abajo nosotros tomamos la decisión estamos ya ya si dime me devolvieron el sol verdad claro si aquí lo tengo si tengo el sol aquí este es el sol bien ya estamos ya gracias muchas gracias muchas gracias si nos quieren seguir nosotros somos este aquí